Venido al Veneno Sport, ayer estuvimos aceptando lo más fijo y especial, el regalito para ustedes, el equipo de Justo estuvo ganando por mucha ventaja el equipo de Justo como súper especial regalito para que ustedes consiguieran con una súper directa y regalito y especial para ustedes del Veneno Deportivo o Sport como ustedes quieran. También te estuvimos indicando, fue el equipo de Justo por supuesto, te estuvimos indicando también el equipo de New Orleans, también regalito de la NBA, dos regalitos para ustedes, dos morochitas de NBA, nos fuimos de mil puntos, el equipo de New Orleans también estuvo ganando de forma contundente, los dos equipos que ganaron súper fácil, ¿verdad? Yo se los regalé a ustedes, ay papá, qué clase de regalo para mi gente de YouTube, porque siempre está compartiendo el video, porque siempre está atento del canal del Veneno Deportivo, siempre le da me gusta, siempre está haciendo cualquier cosa con el canal del Veneno Sport y eso me compromete a seguir trabajando más para ustedes, señores. En la suscripción es extraño lo que vas a escuchar, porque siempre es acierto y acierto y acierto, también te indicamos a Junto en la suscripción, pero mi súper especial era el equipo de Denver, ganó, pero estábamos dando cinco puntos y medio, un equipo que estaba ganando por más de 20 puntos. Lastimosamente logró alcanzar el equipo de Minnesota, me costó dar este súper especial, porque la matemática me daba Denver, porque era un equipo que estaba jugando dos juegos consecutivos, el equipo de Minnesota, y bueno, ese equipo de verdad que me gusta mucho, indica lo mismo como súper especial, Minnesota. Bueno, los suscriptores saben, prácticamente cada vez que gana es súper especial, el equipo de Minnesota, pero bueno, ayer le tiramos al equipo de Minnesota, un equipo que venía cansado, era mi estudio, mi análisis, aparte de los números, venía cansado, venía a jugar muchos juegos como visitante, venía jugando dos juegos prácticamente consecutivos, venía a jugar otros juegos con Denver, pero bueno, Denver se dio el lujo de ganar, pero no por los puntos. Tanto así, tanto así, que Minnesota, como estaba perdiendo, le hizo falta al equipo de Denver los últimos segundos, y Denver lo metía un tiro libre, que increíble, hasta Nicolás peló un tiro libre, increíble, pero bueno, ya se perdió y no se puede hacer nada. Hoy tenemos más información, es extraño, ¿verdad? Se escuchó extraño, cuando uno dice se perdió, porque siempre es lluvia de acierto en la suplición, y va a seguir así, porque hoy tomamos el rumbo ganador en la suplición. Ay papá, lo vamos a matar, ganó Denver, pero no ganó por los cinco puntos y medio. Nos vamos para el equipo de Indiana, mira, hoy elegí dos equipos que necesitan ganar, necesitan ganar por el play team. Ellos no van a estar dando ventaja el día de hoy. No, qué pobrecito, el equipito que vamos a jugar, vamos a ganarle solamente por dos. No, ellos necesitan masacrar a su oponente el día de hoy. Esto no es broma. Hoy, yo siendo su entrenador, esto no es broma lo que vamos a hacer hoy, muchachos. Hoy tenemos que ganar. Hoy tenemos que ganar. Si queremos llegar allá, al playoff, debemos de ganar el día de hoy. Esas deben ser las palabras, bien sea, de los dos equipos, que les voy a indicar, de este entrenador o de este entrenador, deben de ser así. No debemos de perder el día de hoy. No vamos a dar ventaja. Y tú, entrenador, eso sí te lo dice el veneno, no debes de aceptar tus estrellas porque estás ganando por 15 o porque estás ganando por 20. Porque la NBA se acabó la ventaja. Eso fue lo que pasó ayer con Demer. Sientan a las estrellas y empiezan. Cuando ya van por dos, vuelven a meter las estrellas. Y si no reaccionan las estrellas, como Jockey, que esperó los tiros libres, ya faltando los últimos segundos. Entonces, ustedes entrenador también deberían de poner de su parte. Pero ya como entrenador, su entrenador debe decir, no podemos darnos el lujo de perder el día de hoy. Porque debemos de pasar al play-in. Es la oportunidad que nos queda. No nos queda otra. Solo el play-in. Entonces, les traigo dos equipos que están peleando esa posición. Nos vamos con el equipo de Indiana y el equipo de Detroit. Puntos anotados de número uno. El equipo de Indiana. Detroit, de número 21. Muy lejos. Tiro de campo. Indiana también de número uno. El equipo de Detroit, lejos, de 19. En triple, es mejor el equipo de Indiana. Numéricamente, en todo, es mejor. Detroit está de 29. En rebote, de número 28. Allí sí es un poco mejor Detroit. Pero, pero, tiene varios jugadores resonados que también son reboteros. Ojo con eso. Le va a favorecer también al equipo de Indiana. En asistencia, es el número uno del equipo de Indiana. Indiana tiene el mejor asistente, que es Halliburton. Halliburton. Ese es el mejor de las NBA. Y aparte, ese equipo juega con asistencia. Hace pase. Ese equipo, la última vez que perdió con Cleveland, pelaron muchos tiros libres. Creo que en el último cuarto no metieron, perdón, triple. No metieron triple. ¿Verdad? Y ellos se defienden mucho con el triple. Esa vez, ellos pelaron mucho triple con el equipo de Cleveland. Hoy deberían de jugar con este número, que es tan de número uno, que es la asistencia. Más que todo, traten de penetrar en la parte de su oponente. Porque si no, si vamos a hacer todo por triple, nos va a pasar lo que pasó con el equipo de Cleveland. Los últimos tres enfrentamientos esta temporada, el equipo de Indiana ha sido superior con el equipo de Detroit. Si alguien está pasando por un mal momento, es Halliburton. Está pasando por un mal momento. Pero el mejor equipo que se ha adaptado a Halliburton es Detroit. ¿Qué significa esto? Que Halliburton debe salir de su eslón con este equipo de Detroit. Porque le va muy bien con Detroit. Tiene buenos números con Detroit. Promedio hasta 25 puntos con Detroit. 13 puntos y picó 13.8. Casi 14 de asistencia con el equipo de Detroit. Oye, le va fenomenal con Detroit. Entonces, debe salir, debe salir, ¿verdad? De esa mala racha que tiene Halliburton con este equipo de Detroit. Que le va muy bien como anillo al dedo. Los últimos tres enfrentamientos que ha tenido Detroit y Indiana ha sido superior el equipo de Indiana. Tres ganados, cero perdidos. Le ganó 136 a 113. Le ganó 131 a 123. Y le ganó 115 a 129, señores. El equipo de Indiana prácticamente le está ganando por dos cifras al equipo de Detroit. Prácticamente. O mejor dicho, le está ganando por dos cifras. Tanto así que el equipo de Indiana promedia con Detroit 132 puntos por juego. Ese es el promedio que tiene Indiana solamente contra el equipo de Detroit. 132 puntos. Tenés que saber lo que te estoy diciendo porque esto es mucho. En realidad es mucho lo que le mete Indiana al equipo de Detroit. Como te había dicho, el equipo de Indiana está en el top 6 del play-in. O sea, está entre los que están luchando el play-in. Entonces, Indiana debe de lucirse el día de hoy. El equipo de Indiana los últimos tres juegos como visitante. Y te traigo este tip o esta observación porque va a jugar como visitante. Y los tres últimos juegos que ha tenido Indiana como visitante lo ha ganado. Pero ¿a quién le ganó? ¿A Washington? No, hermano. Le ganó a tres buenos equipos. Entre esos, Dallas. Le ganó fácil al equipo de Dallas. No es fácil ganar a Dallas. No es fácil. Tiene una ofensiva bestial y buenos jugadores. Entre esos, Irving, Dawson, Hathaway. Y tiene muchos más el equipo de Dallas. Le ganó a Orlando. Orlando está matando la liga. Orlando no cree en nadie. Ha estado ganando los últimos juegos. Y tanto así que Indiana le ganó por dos cifras. Por dos cifras. O sea, por 10 puntos o más al equipo de Orlando. Que tiene una buena defensa. Y no respetó la defensa de Orlando. Y le ganó fácil. También un poco nada más y nada menos que con el segundo mejor diferencial de la NBA. ¿Verdad? Que es el equipo de Oklahoma. Los asesinos de Oklahoma. Le ganó también por más de dos cifras. Perdón. Le ganó por dos cifras. Quise decir. Entonces le está ganando fácil. Le ganó a Oklahoma. Como en la casa de Oklahoma. Le ganó a Orlando. En la casa de Orlando. Que Orlando defiende bien esa casa. Y le ganó también a Dallas. En la casa de Dallas. No es fácil. Ganar allí. No es fácil. Entonces. Ahora se va a enfrentar a la casa de Detroit. Donde Detroit solamente tiene 7 ganados. Y ha perdido 28. ¿Te gustó así? A mí no me gustó. Entonces. Indiana también es positivo como visitante. 17 ganados como visitante. Y ha perdido solamente 6. Seguimos avanzando. El diferencial. ¿Verdad? Es más dos. El equipo de Indiana. Pero el equipo de Detroit. Es más. Menos. Perdón. Menos 8.3. Matemáticamente. Me está diciendo que Indiana. Debería de ganar hoy. Por 10 puntos. Las casas de apuestas. Lo tienen en menos 9. Nosotros lo vamos a llevar. A un buen dividendo. Menos 6.5. Más que suficiente. Como Houston. Que estaba menos 9. Lo colocamos en 6.5. Y ganó por 30. Así. Va a ser el equipo de Indiana. Indiana tiene que ganar. Tiene que ganar. No puede dar más ventaja. No se puede dar el lujo de perder. Y mucho menos con Detroit. Te imaginas que. El equipo de Indiana. Peleando el play. Y que necesita pasar. A los playoff. Pía de hoy con Detroit. Mi hermano. Yo. Yo. Voto al entrenador. Yo lo voto. Porque. No solo eso. Menos mal que me acordé. No va a jugar Stewart. Promedia casi 12 puntos. Y como 6 rebotes. Como 4 asistencias. Es un. Es un buen jugador. No va a jugar para el equipo de Detroit. Kunigal no lo puede hacer todo. Porque Indiana tiene muchos jugadores. Si a Khan. Muchos. Hally Burton. Varios. ¿Me entiendes? Y Kunigal de Detroit no lo puede hacer todo. Entonces. No tienen a Stewart Detroit. No tienen a Griezmann. Detroit. Que es un. Es un chamo. Demasiado rápido. Demasiado. No lo tienen hoy. No tienen a Thompson. Que también es rebotero. Hermano. No tienen a Fontesino. Montesino. Hermano. ¿Cómo pierdes tú con Detroit hoy? Indiana. Será. El primer. Bueno. Para el día de hoy. Menos 6.5. Lo vamos a matar. Otra vez. En la NBA. Lo vamos a matar. No vamos con el equipo de Sacramento. Y Toronto. Otra historia más. El equipo de Sacramento. Necesita pasar. Sacramento está peleando el play-in también. Así que. Estos son dos equipos que te traigo. Deberían de ganar. Las ansias que uno tiene. De ganar. Verdad. Como apostador. Ellos tienen la ansia. Verdad. De ganar. Por pasar. Al play-off. Sacramento. Juntos anotados. De número 7. Toronto. De número 16. Tiro de campo. Mejor. Sacramento. De número 11. Toronto. De número 15. Sigue siendo mejor Sacramento. Triples. De número 5. Está. Entre los mejores 5 tripleros. De la NBA. Fabuloso. El equipo de Toronto. Está lejos. De 24. Rebote. Es mejor. Ahí está Saboni. Saboni. Uno de los mejores reboteros de la NBA. Está en la posición número 14. Sacramento. Está de número 18. Ha perdido a todo el mundo. Hasta los reboteros. Lo ha perdido el equipo de Toronto. Verdad. Está de número 18. En asistencia. De número 6. Y el equipo de Toronto. Está de número 4. Los últimos. El último enfrentamiento. que tuvo Sacramento con Toronto. Verdad. Lo ganó el equipo de Sacramento. Pero allí tenía varias estrellas Toronto. Toronto tenía muchísimas estrellas ese día hermano. Y Toronto. Y el equipo de Sacramento todavía logró derrotar al equipo de Sacramento a Toronto. Mira. Ese día que ganó Sacramento. Jugó Siacán. Siacán obtuvo 4 rebotes. Nueve asistencia. Y 18 puntos. Siacán fue vendido al equipo de Indiana. Ya Siacán no está. Todavía Sacramento le ganó así. También jugó Barney. Barney no está. Porque está lesionado. Tomó 4 rebotes. Hizo 6 asistencias. Convertidos en puntos. Son 12. Más las nueve asistencias de Siacán. Son 18. Estamos hablando de varios puntos. Y ese día Barney hizo 20 puntos. Y Siacán hizo 18. Ya van 38. No están el día de hoy. Porque Barney está lesionado. Puert. Verdad. También jugó. Tomó 6 rebotes. 2 asistencias. Hizo 14 puntos. Y no está el día de hoy. Te estoy hablando de los 5 titulares de Toronto. Que no van a jugar el día de hoy. Y Sacramento así. Todavía lo venció. Y le ganó por 5. Y eso. Se respeta. Barney tampoco está. Porque se le murió un familiar. Y tiene un permiso. Hasta el 4 de abril. Verdad. De la fecha 2. Él regresa. El 2 de abril. O sea. Todavía no estamos en el 2 de abril. Y eso significa que Barney no va a jugar. ¿Qué hizo Barney? Esa noche. Cuando jugó con Sacramento. 4 rebotes. 2 asistencias. Y 14 puntos más. Hizo el jugador Barney. Y aparte que Barney es defensivo. No solamente es que hace. Es que no permite puntos. Porque Barney es un jugador muy defensivo. Kikley. Kikley tiene esa noche. Hizo 20 puntos. 8 asistencias. 5 rebotes. Tenéis que saber lo que te estoy diciendo. Entre todos ellos. Aproximadamente hubieron como 80 puntos. Y todavía sí. Sacramento masacró a Toronto. Te cuento. Que Kikley no va a jugar hoy. Barrett no va a jugar hoy. Ports no va a jugar hoy. Barney no va a jugar hoy. Si a Khan lo vendieron. Hermano. Esto debe ser una masacre. Y el equipo de Toronto. Verdad. Está desahuciado prácticamente. El equipo de Toronto. Porque Toronto no le gana a nadie. Toronto ha perdido sus últimos 7 juegos. Y fácil. Le han ganado fácil. Te voy a contar algo. El equipo de Toronto. Verdad. Tiene un diferencial. A favor. No con eso te estoy diciendo. Que va a ganar por esos puntos. No. Pero su diferencial es muy exagerado. El equipo. El equipo de Sacramento. Sacramento. En los últimos juegos. Tiene un diferencial de más 51. Más 51 puntos. Si hacemos la división. Entre 4. Entre 4 juegos. Me está diciendo la matemática. Que el equipo de Sacramento. Debería de ganar por 12.5. Eso es lo que me da la matemática. El 51 de porcentaje. Verdad. Dividido entre 4. Me da 12.5. O sea. Debería de ganarle hoy a Toronto. Por más. 12.5 puntos. Que bárbaro. Es el veneno. Pero no todo queda allí. El equipo de Toronto. Tiene un diferencial de menos 40. Tenemos que dividirlo entre 4. Porque son los últimos 4 juegos. Entonces. Entre los últimos 4 juegos. Ese menos 40. Me da 10. Verdad. Menos 40. Entre 4. Me da 10. Menos 10. Menos 10. Más 12.5. Que tengo a favor del Sacramento. Lo unificamos. Y lo sumamos. Y me da 22.5. A favor del equipo de Sacramento. Que debería de ganar hoy. Y eso. Se respeta. Ay papá. Lo vamos a matar. El equipo de Toronto. Ya te conté. Que tiene 7 juegos consecutivos perdidos. Y este. El diferencial. Actual. El. El de la temporada. Perdón. El de la temporada regular. Sacramento. Está más 1. Y el equipo de Toronto. Está menos 4.3. Pero ya te saqué. El diferencial actual. De los últimos 4 juegos. Que tiene Sacramento. Y los últimos 4 juegos. Que tiene el equipo de Toronto. También. El equipo de Sacramento. Está peleando el play in. Verdad. Y tiene a favor. Verdad. 70% que pueda entrar. En el play in. Pero tiene 70%. Le falta todavía un 100%. O sea. Matemáticamente. Del 70% al 100. Le falta 30% para llegar al 100. Y poder clasificar en el play in. ¿Dónde obtengo ese otro 30%? Aquí. Tiene que haber un porcentaje. Si lo sé yo. Tiene que saberlo. El entrenador. Es con Toronto. Con Toronto. Vamos a obtener. Nos vamos a acercar al play in. Tenemos 70. Le ganamos hoy. A Toronto. Y vamos a obtener un 80%. Entonces Sacramento debería. No solamente por el play in. Es que debería masacrar al equipo de Toronto. Porque le ganó ya con los 5 titulares del equipo de Toronto. Que hoy no van a jugar. Van a jugar banca con banca. Y Sacramento. Teniendo un Saboni. Que ya tiene 50 doble dobles. Tienen que saber lo que te estoy diciendo. 50 doble dobles. En una temporada. Es récord de franquicia. Que lo puede seguir rompiendo. Porque todavía falta un juego. Para que termine la NBA. Así que Sacramento. Será el segundo veneno para el día de hoy. Lo vamos a matar el día de hoy. Está menos 10.5. Vamos a dejarlo en 8.5. Mas. Solamente le estamos quitando dos. Mas. Tiene un buen dividido. Igualmente Sacramento. Va a masacrar al equipo de Toronto. Así que Sacramento. Será el segundo veneno. Para el día de hoy. Menos 8.5. El de la NHL. Rapidito. El equipo de Toronto. Muy ofensivo. Además. Ayer. Se dio la alta. Un equipo tan ofensivo. Como el equipo de Toronto. ¿Verdad? La defensa. No le está funcionando. Al equipo de Toronto. Ya le han hecho. En los últimos dos juegos. Le han hecho 9 goles. Al equipo de Toronto. Eso significa. Alta. Está en 6.5. Menos 110. Pero si tú la bajas. ¿Verdad? En 5.5. Está menos 170. Un buen dividido. Tiene Sacramento. Un buen dividido. Le dejamos a Indiana. Y un buen dividido. Si le bajamos un gol. En 5.5. En 5.5. Menos 170. Está bien. Este logro. Entonces Toronto. Y Washington. Va a ser la alta. Pero en 5.5. Que está menos 170. Así que Toronto. Y Washington. La alta. El over. En 5.5. Y lo vamos a matar. ¿Cuál es mi super especial? Mi super especial. Es Sacramento hermano. Yo saqué la matemática. Esto no existe. Lo que yo saqué. Todo ese número. Que les indiqué. Eso no está. En la página de internet. Eso no está. Eso tienes que hacerlo tú. Como tarea. En este caso. Yo para ustedes. Porque ustedes se merecen eso. Y se merecen mucho más. Así que Sacramento. Como lo dice la palabra. Va a masacrar. Al equipo de Toronto. Se acabó la película. La matanza de Texas. Porque llevó. La nueva. La matanza de Sacramento. Sacramento. Será. Lo más vivo. Y especial. Sin miedo. Y sin chachara. Salgan a la calle. Y compartan el video. No solamente ganen ustedes. Porque este Sacramento. Va a masacrar. Al equipo de Toronto. Como te lo dije ayer. Se van a arrepentir. Haber invitado. A Houston. También te lo voy a decir hoy. Se va a arrepentir. De la NBA. Haber invitado. Al equipo de Sacramento. A su casa. Porque los van a masacrar. Allá. En su propia casa. Sacramento. Por cierto. Saboni va a buscar. Su otro doble doble. Para pasar el récord de franquicia. Ay papá. Lo vamos a matar. El veneno. Está en toda. Sacramento. Como lo más fijo y especial. En 8.5. Más que suficiente. Nos comemos un caramelo. ¿Cuál es? Este es mi súper especial. Y en la supresión. Tenimos que tomar el invito otra vez. Nos caímos ayer. Qué extraño se escucha. ¿Verdad? El veneno se cayó ayer. Coño. No nos caímos. Ganó por 3 puntos. Solo que a nivel de apuestas. Sí caímos señores. 5.5. Pero bueno. Pero hoy. Te tengo un súper especial. Como Sacramento. Más fijo que Sacramento. ¿Te gustó Sacramento? Más fijo que el equipo de Sacramento. Más fijo que Houston ayer. Que ganó por 25 puntos. Y fue regalito para ustedes. ¿Pero dónde? En la supresión. Más 58.412. 6.70. 39.31. Y ya viene la MLB. Ya estoy estudiando. Ya me quitó esos números que están ahorita en la MLB. En el programa del Veneno Sport. Ya empezaron a salir números. Ay papá. Lo vamos a matar en la MLB. No estamos desesperados. No. Vamos a indicar MLB. Porque yo sé que cuando esos lleguen a la MLB. No. Ojalá venga la NHL. El Veneno no decía que venga nada. Estamos en la NBA. Estamos indicando NBA. Cuando estábamos en la NFL. Estábamos indicando NFL. Estamos en la NBA. Estamos indicando NBA. Estamos en la NHL. Estamos indicando en la NHL. Y cuando venga la MLB. Vamos a indicar la MLB. Y eso se respeta. Ay papá. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Apoya el canal. Suscríbete. Campanita. Deja tu comentario. Deja tu like. Comparte el video. De esa forma estarías apoyando al Veneno Sport. Bye.